William Kentridge soñaba hace muchos años con conocer a los muralistas mexicanos. Sin embargo, tuvo que pasar mucho tiempo para que el artista y cineasta, creador de películas animadas, cumpliera su anhelo. El Museo Universitario de Arte Contemporáneo inaugurará el 14 de marzo una revisión de 25 años de producción artística que incluye dibujo, grabado, collage, video, videoinstalación y escultura. Un recorrido que muestra cómo la obra, antes de ser concluida, pasa por diversas mutaciones, migra de un medio a otro, de una plataforma a otra. La obra es utilizada en un video, la video es utilizada en un piezo de theater. Y lo que he descubierto desde los 30 años en el estudio es que el trabajo de fuera de las necesidades de los visuales, de la theater, de otras áreas, siempre trae nuevas ideas a través de la obra. Y este exposición particular es sobre el sobreproducción de imágenes y ideas, el exceso. El título de la exposición, Fortuna, es entendido como principio creativo de su trabajo. Como sudafricano, William sabe de violencia, de discriminación, de vejaciones, por lo que al ser cuestionado sobre la violencia de nuestra época, comentó... Y es algo que entendemos muy fácilmente, tanto en África y en Sudáfrica y en México, cómo fácilmente la violencia puede eruptar y convertir la norma. Y eso es todavía shockante, todavía es shockante. En 60 años de edad, habiendo visto todo, cada vez es todavía un shock. Así que el murder de los estudiantes, de 43 estudiantes en México, hace unos meses. A la muestra retrospectiva titulada Fortuna, se suma una conferencia magistral titulada William Kentridge, Pensamiento Periférico, en la que hablará de su proyecto operístico en proceso titulado Apuntes hacia una ópera modelo, en la que mostrará imágenes en movimiento, así como elementos sonoros y textuales que integran su proceso de trabajo. Fortuna permanecerá en el MOAC hasta el 21 de junio. Noticias 22, Alejandra Flores.